Vamos a estrenar, vamos a cantar una canción nueva, vamos a cantar una canción nueva ¡Dice! ¡Ah! ¡Ay, Eremir Becerra y Roger Armando! ¡Aquí está el original! ¡Ay, yo sé que tú puedes cambiarme por otro, fabricarle un pedazo de tierra, un hombre tan noble y cualito que yo! ¡Ay, yo sé que te atreves a hacer el milagro y hasta hacer que te abrazo y te bese con esa ternura que siempre hice yo! ¡Y hasta ponerle mi nombre y hacer que te cante canciones, que te hable y te cante mi estilo tan original! Pero yo sé que no puedes, ni tú ni ninguno has podido, hacer un granito de arena tan fácil que... ¡Que te quiera como yo te quiero, con la fuerza de un amor divino, que te adore y que sea tan sincero! ¡Eso no es fácil, no señor! ¡Ay, tú puedes comprar un millón de amores y hacer un payaso igualito a mí! ¡Ay, tú puedes comprar muchos corazones, pero eso jamás como el que te di! ¡Que te quiera como yo te quiero, con la fuerza de un amor divino, que te adore y que sea tan sincero! ¡Eso no es fácil, ¡ay, yo te quiero! ¡Como el otro canario yo te quiero! ¡Adiós! ¡Dagón! 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 ¡Dagón de la Espriella! 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 Y esto va para la familia Villalobos, en Ciénaga, especialmente para el Cuchi y su papá. Te di que le pase a ese, compadre, Juan. James Tramoyo, adiós. ¡Oye, los James! ¡Ay, Villalobos! ¡Cómo te queremos! Muchachos, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Muchachos, un saludo, un saludo, un saludo. Y yo no sé por qué le echan lengua a Juancho y que no toca. Juancho, yo no sé qué tanta lengua, bueno, al que me echen lengua a mí no importa, yo estoy acostumbrado, pero a mi compadre Juancho y que no toca. ¿Qué tal si tocara? Los tiene bailando a todito en un solo pie, sin payasería y sin hacer... Nada de eso, puro... ¡Que viva Cintana! ¡Que viva Cintana! Y yo sé que los chinos se pueden del gusto fabricar un robot que te ame con esa ternura que siempre hice yo. Pero su conciencia, ay, no tiene mil dones, ni tampoco la sangre, la pena y la fuerza divina que viene de Dios. Pero delante de todo, quisiste morar de inocencia, quisiste pasar por cualquiera, fingiendo un final. Pero cambiaste de un modo, tal vez te faltó la paciencia, que tiene un hombre cuando quiere, que es original. Que te quiera como yo te quiero, con la fuerza de un amor divino, que te adore y que seas tan sincero, eso no es fácil, no señor. Ay, buscate otro igual, con mi juventud, que te componga tan especial, que te haga el amor como quieres tú, así como yo, tan original. Que te quiera como yo te quiero, con la fuerza de un amor divino, que te adore y que seas tan sincero, eso no es fácil, no señor. Ay... Y que te quiera como yo te quiero, con la fuerza de un amor divino, que te adore y que seas tan sincero, eso no es fácil, no señor. Ay... Y que te quiera como yo te quiero, con la fuerza de un amor divino, que te adore y que seas tan sincero, eso no es fácil, no señor. Y que te quiera como yo te quiero, con la fuerza de un amor divino, que te adore y que seas tan sincero, eso no es fácil, no señor. Y que...